¿Qué es la Provincia de la Provincia? Estamos hablando de la provincia minifundista por excelencia, estamos hablando de una provincia que tiene chaclas donde viven personas. Esto es una gran diferencia que por ahí se da en otros esquemas, donde hay grandes latifundios de 2.000, 3.000 hectáreas, pero no viven personas. Acá sí, nosotros somos minifundistas, tenemos una diversidad productiva y bienvenida a las empresas que siguen apostando a generar biofertilizantes, bioinceticidas y distintas alternativas que no sean químicas. Cuéntenos un poquito de qué se trata este agrocentral. Bueno, vamos a escucharle bien a los dueños de las empresas y demás, pero es una empresa que viene apostando fuerte en la provincia. Hoy estos tres galpones que tenemos atrás de fondo traen un hecho de una realidad que viene cambiando. Desde el año pasado venimos repartiendo, esto lo hace el Estado, el Presidente, con fondo de todos los misioneros, buscando modificar estas conductas que vienen arraigadas hace mucho tiempo en la chacra, que es el uso de veneno, o este verbo que se dice randañar, a algunos le dicen que es todo el uso de randañar. Muchas de esas prácticas están empezando a cambiar y hoy van a haber novedades fuertes que las voy a dejar. ¿Son experiencias que ya han tenido la oportunidad de poder probarlo? Hace dos años se lo están probando y sería bueno que le consulten a ellos porque los resultados son muy buenos. ¿Ha tenido esa experiencia? ¿Ya han recorrido, lo han entregado y sabemos que han tenido buenos resultados? Los resultados que estamos teniendo son excelentes. Ellos mismos lo piden, ellos lo solicitan. No es una cuestión de que uno por estar acá tiene que hablar bien de una marca, sino ellos son la mejor publicidad que tiene esta empresa, porque ellos lo piden. Esto marca un antes y un después, ¿no? Para la chacra misionera. Esto marca un antes y un después. Venimos logrando una diversidad productiva que es impresionante en Misiones y venimos generando un cambio cultural que nos anima a darse en todo el mundo. Misiones de vanguardia, gracias. Y fundamentalmente eso, Maitro, es un cambio que el mundo está solicitando. Todos. Hay cambios que son estructurales que se van dando de generación en generación. Había uno cuando ve la película de los años 80, había mucha gente fumar en lugares cerrados. Nosotros, nuestros hijos, dentro de 30 años ya no van a querer comer comida, que tengan químicos o que tengan veneno, no van a exigir una alimentación mucho más sana. Así que prepárense, porque dentro de 20 o 30 años, lo que dije en esta entrevista va a ser así. ¿Se acuerdan cuando antes se comía con veneno, lo dice la posta? Bueno, nosotros no. ¿Cómo se posiciona la provincia a partir de esto con la venta, con la producción y la venta y exportación? El 60% de lo que consumimos los misioneros lo tenemos acá, en nuestra provincia. Así que pensemos lo de ese lugar. Vamos a seguir generando estas variables. No da tanto tabaco, como hierba, como telos fertilizantes, no dan mayor producción por esta área. Por lo tanto, esto es un valor agregado que no solamente es la comida más sana, sino que también aumenta la producción en cada una de las actividades. Y aclarar también que a los productores no solamente se les brindan estos productos, sino que también se les capacitan para que puedan seguir implementando. Sí, sí, sí. Todos los productores, los distintos productores, están capacitados para esto. Ahora tenemos una entrega en San Vicente el viernes de más de 60.000 litros a los productores tabacaleros y son ellos los que piden tener la mejor capacitación. ¿A partir de esto se... Ah, ahí no la tengo ahora, el dato. No tengo tanto. ¿A partir de esto se podría llegar a hacer una certificación? ¿Podría estar pensando en la provincia como para...? Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que vengan a ver nuestro modelo. Nosotros siempre decimos, acá Misiones tiene una idea, una forma de pensar y una idea estructural a futuro. Por eso son políticas de estado de Misiones. Y bueno, bienvenido, que vengan las empresas a certificarnos. Estamos abiertas las puertas para que Sisa.